Música Bienvenidos una vez más a tu espacio, vivencias de fe, porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Hoy estamos muy contentos, muy alegres de que tú estés con nosotros, con el corazón abierto, con los ojos bien atentos, ese corazón palpitante, porque Dios tiene palabras de vida para ti. Y hoy tenemos un testimonio hermoso, un testimonio que parece un viaje, un itinerario, un recorrido, que Dios ha hecho con una mujer que ha apostado a Jesucristo, que ha apostado a creer que las promesas de Dios se hacen en su vida, aunque parezca que no. Y no importa vulnerabilidad, ni espacios rotos, ni desiertos, ella lo camina con la fe, la fe en su corazón y la fe de una comunidad que lo sostiene, la iglesia. Así que no te muevas, vamos a conocer un poquito de la vida de esta mujer que hoy viene a testimoniar, creo en Cristo y doy mi vida por él. Flerida Bonilla Ruiz, una mujer que fue elegida por Dios desde antes de nacer, porque en su corazón estaba la misericordia y un camino hermoso donde iba a haber muchas pérdidas, pero Dios iba siempre a estar a su encuentro. Esta mujer ha abrazado un itinerario de fe, el camino neocatecumenal, porque junto a su familia descubrió los valores de poder creer en aquel que es fiel, aunque haya pérdidas. Ha pasado por dolores, ha perdido seres queridos, y ha tenido condiciones con que luchar en la vida que sin fe se hubiera roto, pero esa fe que la mueve a ver más allá de lo que se ve, la hace venir aquí a testimoniarte, a decirte que no importa si estás enferma, si tu salud es frágil, si has perdido gente que has querido mucho, Dios está ahí para mirarte a los ojos, tocar tu corazón y llevarte a una fiesta junto a Él. Cenemos con Dios escuchando este testimonio de Flerida, que viene hoy a decirte, Dios te ama. Bienvenidos aquí de nuevo, qué bueno, qué alegría tenerte, porque Dios siempre, Dios es incansable, trabaja 24-7 todos los días y siempre es fiel, porque ese Dios que es Alfa y Omega es quien se le ha revelado a esta invitada, y estamos muy contentos de una mujer de la parroquia de Jesús Maestro, una mujer que ama el camino neocatecumenal y que ama a su familia. Bienvenida a Flerida, cariñosamente Fleridín. Hola René, ¿cómo tú estás? Aquí, ya lo habíamos planeado mucho tiempo que queríamos que tú vinieras, pero en el tiempo de Dios aquí estás. Así es. Caramba, Flerida, Fleridín, Flerida se llamaba tu madre. Así mismo. Cuéntanos un poquito de dónde vienes, cómo nace ese amor a la fe, ese amor a la iglesia, en cómo tu familia te dio expresiones de que Dios existía desde tu niñez, de tu infancia, tu vida adulta. Bueno, pues yo tuve el privilegio, puedo decir, de nacer dentro de una familia cristiana, creyente. Mi papá, por ejemplo, estudió en colegios salesianos. También mi mamá estudió con las monjas del Sagrado Corazón. O sea que la fe entre nosotros, desde pequeñito, ir a la misa, iniciarnos en todos los sacramentos, insertarnos dentro de la parroquia era lo más natural. Yo, por ejemplo, desde los 12 años ya yo era asistente de profesora de catequesis, porque era como parte de la vida. Así como uno iba creciendo, que iba aprendiendo en el colegio, también parte del desarrollo era estar en la parroquia. Jugaste en la vida de fe, viviste en la fe, creciste en la fe. Eso era natural. Pero parece que era muy natural y que venía en tu código genético esa inclinación de la fe. Tanto por tu madre como por tu padre, porque si no algo, un pajarito me dijo como que tu padre en algún momento consideró otra vocación. Oh, sí, así mismo. Papi, era una persona muy espiritual y él estuvo pensando seriamente en entrar al seminario. Pero para que... No estuviera este testimonio. No, pero se hubieran perdido este ser. Dios sabía lo que hacía, no, yo tenía que venir al mundo. Yo y además mis cinco otros hermanos. Son seis. Somos seis en total, gracias a Dios, sí. Entonces tu madre y tu padre, gente de fe, tu padre, un hombre que conoció a Dios e inclusive pensó donar su vida para él. Así que, y tuvo su familia y en su familia vivió la fe. Pero si tú que no ves, tienes ese llamado de hicierne o un matrimonio a los ojos de Dios, pero quizás tu llamado es servirte y consagrarte para Dios. Porque lo importante es que donde Dios esté siempre las cosas funcionan. Bueno, creo que la fe le hizo bien antes de que llegara a ti. Yo creo que además de la fe has heredado, Fleridín, el tener que dar razones de tu fe, como dice Pedro. Pedro nos dice en la palabra que seamos prontos para dar razones de nuestra fe. Tu padre, que tuvo una vida un poco compleja, difícil, tuvo muchos golpes, tuvo que dar razones de su fe. Entonces, cuéntanos un poquito de eso. Bueno, realmente mi papá perdió a su madre, siendo un joven como de 20 años tendría él, o menos, desde antes de él casarse y fue un golpe para él muy fuerte porque ellos eran todos varones, eran cuatro hermanos, mi papá el mayor y mi abuela, su madre, estaba embarazada y los médicos decían que ese era un embarazo de muy alto riesgo. Entonces, ella consultó con un sacerdote y el sacerdote le dijo que se pusiera de frente a Dios, que eso era una decisión entre ella y Dios y que solamente Dios la podía iluminar. Y ella de cara a Dios vio continuar hacia adelante con su embarazo, pero desafortunadamente murió ella y también murió el bebé. Entonces, tu padre mayor, que esperaba un nuevo hermanito y quería celebrar con su madre, con tu abuela, de un momento a otro lo que iba a ser fiesta de vida, se convirtió en un funeral y en un entierro. Así es. Y en medio de ese dolor creo que conoce a Doña Flérida, a tu madre. Exactamente, sí. Se conocen porque resulta que mi abuelo, el papá de mi papá, mi abuelo paterno, trabajaba en el mismo lugar que trabajaba mi abuela materna, que eran bienes nacionales. Y entonces ya tenían esa relación de trabajo y ella sabía que él había enviudado y que su hijo había caído en una tristeza muy profunda por la muerte de la mamá. Y mi abuela materna se interesó como por esos hijos de mi abuelo, como que se compadeció un poco de ello y quiso tratarlos más y por ahí comenzó la cosa. Papi había estudiado en el domínico inglés, que en aquella época no se usaba mucho eso, y era profesor de inglés y mi abuela gestionó que papi diera clase de inglés a mami. O sea que tu abuela estaba en la trama, tu abuela estaba en la trama, dijo este hombre, bueno, y serio, lo queremos aquí. Y ahí comienza tu historia. Pero qué hermoso es como un hombre que tuvo golpes, tu padre quedó sin, perdió a su madre, perdió a su hermano, pero parece que no quedó huérfano, porque el que no tiene fe queda huérfano. El que tiene fe en Dios, lo que hace, pierde, tiene ese dolor, pero siempre tiene un padre, siempre tiene una madre. A ti te tocó también seguir, en la familia de ustedes se les regaló la fe y se les regaló una condición. Una condición, algunos, que están en tu código genético. Cuéntanos un poquito de esa condición que viene por tu lado paterno y con la que tú has vivido y has tenido, digamos que la oportunidad de demostrarle a Dios que confías en Él. Pero eso no lo vas a decir luego de esta pausa, porque esto es muy interesante. No te muevas. Muy bien. Seguimos acá. Ellos estaban como dos recién casados. Ella, imagínate, para ella era muy grande que papi hubiera vuelto a comulgar. Pero la vida no tenía, en la historia de nuestra vida no tenía un acontecimiento inesperado y mi mamá sufre un accidente. Ella no sufría de nada. Ni gripe le dabas. Es una mujer fuerte de verdad. Que era enfermo era tu padre. No, 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 no Gracias por ver el video.